Desde el inicio de la administración a mi cargo llevamos una política de austeridad, medidas que seguiremos llevando a cabo, así como nuevas alternativas para mantener la economía de Durango, afirmó el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres durante la presentación del panorama del presupuesto 2020 para Durango. Hoy lo que estamos buscando es que haya un apoyo que permita, primero, el cierre financiero, pero lo más importante es recursos para realizar más obras, lo más importante es la unidad. Si los duranguenses nos mantenemos unidos, vamos a tener la capacidad de salir adelante. Queda claro que lo que nosotros no hagamos por nosotros, que lo que nosotros no señalemos, nadie de fuera va a venir a resolvernos nuestros problemas. En esta reunión estuvieron presentes el secretario Tomás Dávila Flores del Desarrollo Económico, Arturo Díaz Medina de Finanzas y empresarios de diferentes sectores. Ahí el mandatario estatal planteó la situación actual del Estado en temas primordiales, como el impulso comercial, de industria, generación de empleo, educación e infraestructura, y detalló el buen manejo de las finanzas en estos tres años, así como las complicaciones para este cierre de año y la reducción del presupuesto federal para el próximo. Asimismo, nosotros mismos viendo a ver qué podemos hacer cada quien, si cada quien podemos crecer el 5 o el 10% de nuestros negocios, pues le damos un impulso al rango. Asimismo, se contempló la posibilidad de buscar opciones para que se genere obra tanto en la capital como en los municipios, además de generar industria y reactivar la economía, sometiendo la posibilidad de solicitud de un crédito a consideración del Congreso del Estado. Los empresarios se mostraron a favor de las medidas del Gobierno del Estado y reiteraron su respaldo al Ejecutivo Estatal. Todos los que estamos aquí, estamos con ustedes, con su gobierno, con sus programas. Durango tiene problemas ahorita por cómo se están dando las condiciones del Gobierno de Durango. A dar buena cara a una situación como esta, que es complicada, y claro, con el gobernador por delante y con nosotros con el respaldo que le podemos dar. Nuestro gobernador y de parte de nuestra confederación recibe todo nuestro respaldo porque en estos momentos tenemos que estar unidos y con una sola visión. Estamos comprometidos, estamos por Durango y estamos con ustedes en el Gobierno. Muchas gracias.